Uno de los dolores más grandes que tenemos es lo que atraviesan diariamente nuestros jubilados, sin lugar a dudas. La gente trabaja, se esfuerza, llega a una determinada edad donde tendría que descansar, vivir sin mayores sobresaltos, tendría que tener una obra social que lo cubra, que lo asista como corresponde. Llegar al final del camino con dignidad, ¿no? Con dignidad, con tranquilidad, en paz, ¿viste? Y lejos estamos de eso, o sea, la jubilación paupérrima, la mínima, ni te cuento. Y las otras, cuando te jubilás, quizás después de, no sé, 30, 40 años, 43 años de laburo, te vas con una jubilación más o menos, más o menos digna, y al poco tiempo la inflación te la va comiendo y terminás con una inflación mínima. Y por eso tantos abuelos, tanta gente grande está trabajando, tratando de juntar más. Es de loco, es de loco. Y allí, en el medio de esa lucha, lo tenés a Eugenio Semino, nos conocemos de que arrancamos, siempre le digo lo mismo, y siempre lo escucho a Eugenio, que es una tarea descomunal la que hace el defensor de la tercera edad, visibilizando historias, trabajando, dando una mano, pero bueno, hasta donde puede la defensoría del pueblo a la tercera edad. Porque luchás, chocás contra la realidad de un sistema que evidentemente, te diría que es hasta perverso. Sí, tal cual, tal cual. Eugenio, querido, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Eugenio? No sé si se cortó, se cortó, se cortó. Ahí, se cortó. Bueno, a ver si podemos... Ahí estamos reintentando... Reintentando comunicarnos con Eugenio Semino. Es muy duro lo que decís del jubilado. O sea, donde todo es perverso. Sí. O sea, los abuelos, las abuelas cobran la jubilación. Fíjate, ni hablar si tienen que alquilar. No, olvidate. Ahí ya es imposible. Pero no les alcanza ni para pagar las expensas si tienen un departamentito. Olvídate. O sea, si no, 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 no... En esta Argentina no lograste a lo largo de la vida hacerte de un colchón... Que tampoco, si es un colchón económico, porque guardate los dólares abajo del colchón, te lo vas a ir comiendo. Sí, sí, sí. O sea, es realmente terrible la falta de respeto a nuestros abuelos. Creo que ahora sí lo tenemos aquí. Sí, lo tenemos aquí. Eugenio, ¿cómo va? El gusto de saludarte. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Bueno, igualmente, Eugenio. Decíamos, ¿no? Dentro de este país roto que tenemos entre tantas cosas, ¿no? Está la realidad de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Es terrible, ¿no? Parece como que de pronto... Claro, por supuesto, nos obnubila la inseguridad, nos obnubila a nivel general la inflación galopante, el dólar que nos para de estrepar. Y en el medio de esta historia están nuestros jubilados, nuestros pensionados, que están en el fondo de madre, Eugenio. Efectivamente. Yo estaba escuchando antes de que se cortara la conversación de ustedes y lo que hoy se llama inseguridad, en realidad lo que muestra es la falta de seguridad social. Durkheim, uno de los padres de la sociología, decía que la conducta criminal es algo así como el flash de las viejas cámaras de fotografía, que se ve la luminosidad, nos llama la atención, pero cuando tratamos de ver a través de esa luminosidad algo, en realidad se nos borra, ¿no? Como se borra el hecho criminal hoy de un día para el otro. Y lo relaciono con un trabajo de Javier Auxero, el sociólogo, que es la zona gris. Es decir, esa luminosidad aparece en una zona oscura que no vemos, que es nuestra sociedad, ¿no es cierto? Es decir, vemos los reflejos de una sociedad que tiene un grado de descomposición muy, muy grande, producto de lo que ustedes señalaban. Y ahí están los adultos mayores. Los adultos mayores son de por sí la memoria de una sociedad, ¿no? Esa memoria es el combustible para el motor de cambio que es la juventud. Bueno, y esto está cortado. Está realmente muy, muy, muy dañado. De todos modos, esto no es para bajar los brazos, lo que comento, sino todo lo contrario. Siempre con esta harina hay que hacer el pan, ¿no? Y hay una deshumanización, Eugenio, porque ahí leía notas tuyas que, por supuesto, describen perfectamente la realidad. En cuanto a los sistemas que se están cayendo dentro del pan, ¿no? Claro, antes por lo menos un abuelo iba a una ventanilla, mal que mal, iba a pasar bastante tiempo hasta que lo atiendan, pero alguien lo iba a atender y dar una respuesta. Ahora todo es, ¿viste?, por sistema. Nadie te atiende, nadie te responde. O sea, el sistema no existe y se rompió todo, es una catástrofe. Así es. ¿Con qué da la deriva, el abuelo? ¿Con quién llamo? Y al que te va a atender el Chapulín Colorado. O sea, es una locura. Mirá, esto que describís. Hoy todo el sistema de salud, el PAMI en particular, las obras sociales, pero el PAMI en particular, tiene una crisis estructural gravísima, pero encima, lo que señalabas, hace 10 días hoy que estamos sin sistema y estamos con prestaciones cortadas, estamos con tratamientos oncológicos que no le están dando. Bueno, podríamos enumerar, pero cientos de casos, miles, pero vos fíjate, esto ocurrió la semana pasada, los primeros días de la semana, a partir del martes, que se da esta catástrofe, no tiene ningún tipo de información el PAMI, ninguno, ninguno, el sistema fue hackeado. Nosotros el miércoles requerimos que la autoridad sanitaria del país, la ministra de salud y obviamente también la directora del PAMI, informen de esta situación, lo hagan público y que nos digan cómo son los sistemas de contingencia frente a esto, cómo el PAMI tiene previsto resolver estas cuestiones cuando pueden ocurrir, porque ocurren en el mundo. Hace dos meses la guiaron ANMAT, que es un servidor común con PAMI, así que, y lo que dicen los técnicos, que es un tema que no se va a resolver inmediatamente, que pueden pasar meses. Y que se dé previsibilidad, y bueno, mientras tanto, en esta emergencia, ¿qué hacemos? Bueno, la ministra, ni la directora, contestaron nada. A una semana recién se restablecieron algunos sistemas por una vía alternativa, los médicos de cabecera, que les dieron una conectividad diversa a la que había, con otro servidor, pero que hoy, al día de hoy, a este momento estamos hablando, no se pudieron conectar todavía. Las recetas que se van dando son en papel, pero que las farmacias no tienen cargados los códigos de descuento, por lo cual se supone que el jubilado tiene que pagar para que después las reintegren. Hoy un ácido fólico, digo, un hierro, una medicación nada, de las más baratas, sale 4.000 pesos. Sí, sí, sí. Entonces, y esto se está viviendo, y no hay ninguna repercusión, no es parte de debate en lo político, no entra en la agenda, ¿no? Yo sigo poco el tema político, porque bueno, me dedico a la genontología hace 40 años, pero leo los diarios, escucho la radio, y yo no escuché en plena campaña electoral que se hable de esto, que se hable de los saberes de los jubilados, la justa y la economía se está haciendo sobre los saberes de los jubilados, los pensionados, y las personas con discapacidad. Así es. Eugenio, justamente en eso, Rolvas, que soy un placer, en eso me quería meter, porque hablábamos también de las cuestiones técnicas que son complicadísimas, pero digo, hay números que son lamentablemente incontrastables, ¿no? Bueno, yo creo que es criminal y perverso, digo yo, esto corre por mi cuenta, pero es criminal y perverso, anunciar o proclamar un aumento para los jubilados como si fuera una cosa maravillosa, cuando lo que están dando es una jubilación mínima de un poquito más de 85 lucas, también hay un bono que va de 27.000 mangos por 3 meses, pero eso la ponen 115 lucas más o menos, no importa, 115.000 mangos durante estos 3 meses, pero al mismo tiempo la noticia, y lo que ocurre es que la canasta básica del jubilado es de 250, digo, vos proclamás el anuncio para decirle, bueno, los jubilados van a seguir siendo pobres y se van a morir de hambre, ese es el anuncio. Es perverso, es criminal, es realmente tremendo. Sí, y es más de lo mismo pero menos, porque vos fijate que es totalmente regresivo, más allá de palabras mentiroso, bueno, se decía Albert Camus que cuando un grupo social naturaliza la mentira, lo que va haciendo en paralelo es perder libertad, ¿no? Y me parece que en eso está pasando, porque ayer el ministro, la directora de ANSES, hacían el anuncio y hacían una mezcla de porcentajes, yo cuando voy al chino a la vuelta y le quiero comprar la yerba con el porcentaje me saca patada, me pide la plata. Es decir, todo lo que anunciaron ayer para los jubilados de la mínima, que son 5 millones, primero, un gran dato, 5 millones y 100 mil jubilados cobran algo que nada tiene que ver con su historia laboral ni con lo que necesitan para comer, ¿no? Sí, 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 el de Falco empezó antes, sí, 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 tal cual. Bueno, tema 2, este sector que es el único que recibe bonos, el bono es un pago negro, que se hizo siempre, un mes, dos meses, antes de una elección, pero que la gestión masa lo institucionalizó, es hace un año que se paga todos los meses, por lo cual nosotros, bueno, no me quiero ir al tema, estamos haciendo una demanda, un amparo colectivo, porque consideramos que es parte del haber, si se paga en forma sistemática, es parte del haber, tiene que ser considerado remunerativo, hoy no lo es, es discrecional, es según la voluntad del príncipe, lo da si quiere, da la suma que quiere, se va reemplazando, para que nos entiendan los oyentes, se reemplazan derechos por limosna, ¿no? Pero bueno, yendo al número, vos fijate que el reajuste que van a tener los de la mínima son 24.000 y pico de pesos, 800 pesos por día, es decir, ¿cuánto va a recibir el jubilado más de la mínima, más de lo que hoy está cobrando en agosto? En septiembre, octubre y noviembre va a tener por día 800 pesos más, un yogur de bajas calorías por ahora, después veremos, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Ahora, después hay 2 millones y medio de jubilados que no reciben ningún bono, es más, el que en lugar de cobrar la mínima que hoy es de 70.000 en agosto, ¿no?, cobra 5.000 pesos más, no recibe el bono, y está pobre como el de 70.000. Exacto. Y por último, la canasta. La canasta estaba, como vos señalabas, bueno, 202.000 pesos, la actualizás en abril, la actualizás por índice de inflación a nivel general, el último que tenemos, el 30 de junio, están 248.000 con gasto de vivienda, y cuando le agreguemos inflación de julio a agosto, en primero de septiembre, cuando se cobre este reajuste, va a estar más. ¿Qué va a cubrir el jubilado? El 40% de lo que es esa canasta. Eugenio, pues esto es incontrastable, ¿no? Y se me pasa por la cabeza, y ya viene pasando esto en muchas elecciones, y te juro que no es contra nadie, ¿no? Pero digo, el jubilado y la jubilada, yo por ejemplo, estoy seguro, mi papá tiene 90 años y el domingo voy a ir con él porque a él le gusta votar, le gusta, tiene esta historia democrática, ¿viste? Y a él le gusta. Le pondremos la boina, lo llevaremos a la boina, y entrará Monchito. Y después que lo ayude a él, mi mamá tiene 85, seguramente ella se va a arreglar solita también porque también se está escuchando y tiene ganas de votar. Muy bueno, le mandamos un beso grande. Pero sí, ya lo sé, y se los traslado. Pero digo, cuando llegan al cuarto oscuro, ¿no? Y miran la boleta. ¿Quién piensa en ello? ¿Quién piensa en ello? ¿Por qué hace tanto? Nadie habla de ello. No, nadie, nadie. Nadie habla de ello. O sea, ¿qué boleta agarra que hable? Es tremendo. Y vos hablabas que los jubilados deben ser motor para la juventud, ¿no? Ahora digo, ¿qué joven quiere ser un jubilado en Argentina? Yo me voy si soy joven. Yo no quiero ser eso que es mi abuela. Mi mamá tiene 96 también. Y yo estoy seguro que mis hijas no quieren vivir como vive mi mamá. Que tiene que esperar a que nosotros vayamos a comprarle los remedios. Y como vos bien decís, lo tenés que pagar, lo pago de mi sueldo, mis hermanos y yo, para que después nos reintegran porque se cayó el sistema y porque, bueno, dámelo igual, porque mi mamá tiene que tomar remedio todos los días. Digo, ¿qué motor de la juventud puede ser un jubilado que vive como viven los jubilados? Y mi mamá, como me imagino la mamá de Gustavo, seguramente son privilegiados. Seguramente. Mirá, volviendo al principio de la charla, ahí está la explicación. Vos fijate que la conducta criminal para con el jubilado, es decir, el delito común, hoy ocurre algo que no ocurría hace 20, 25 años. El jubilado se lo podía estafar y demás, pero no pegarle, matarlo, torturarlo, como hoy ocurre. Ese joven delincuente no tiene ningún tipo de identificación con el espejo que adelanta que somos nosotros los viejos. Porque está viendo ese joven, está viendo que es débil, que es pobre, que no se autovale, por lo cual él no quiere ser así. Su vida no vale nada, por lo cual, ¿cómo va a valer la vida del otro? Entonces lo rompe. Cuando vemos la violencia física, es precisamente no para tratar de desapoderarlo y vencer la fuerza de esa víctima, sino para romperlo. ¿Y qué pasa con el resto de los jóvenes? Si yo voy a agarrar una miseria, si no me voy a comprar lo que necesito, lo que deseo para comer, si no voy a tener recreación, ¿por qué voy a querer llegar? Esto genera grandes comportamientos tanáticos dentro de la juventud, es decir, que tienen dos aspectos, o me evado, me voy, ahí se crean muchos grupos, los llamados grupos han retirado, es decir, adicción, no puedo explicarlo y me meto para adentro, y si no, agarro y emigro. Y esto es un fenómeno que está pasando a la luz del día, se llama profesionalmente, pero no es para que nadie lo recuerde, nosotros hacemos esta palabra difícil, se llama gerascofobia, que es miedo al envejecimiento. Y el envejecimiento es lo único saludable que nos pasa en la vida, porque si no piensan en la alternativa, te quedas en el camino. Entonces, creo que a partir de todas estas pequeñas cosas, estas pequeñas pastillas del haber, de la atención médica y demás, lo que estamos hablando es un drama social de grandes consecuencias. Seguro. Eugenio, como siempre, un abrazo, gracias, sinceramente gracias por todo el esfuerzo, el trabajo, uno piensa que todo sería peor sin la defensoría del pueblo, en la tercera edad, así que bueno, mínimamente, pasan los años y por lo menos estás ahí, y no te sacas, imagínate que han sacado todo. Gracias a Dios estás ahí en la lucha. Les agradezco muchísimo y gracias por el tiempo, por poder explicar. Gracias, gracias. Eugenio Semino, el defensor del pueblo de la tercera edad. Tremendo.